Bueno, nos encontramos con Trigo Cristian, alcaide mayor, segundo jefe de seguridad, y Mario Sorcenón, subprefecto jefe de seguridad. Bueno, acabamos de presenciar lo que es la requisa que se hace, digamos, a diario a las personas que vienen e ingresan como visita al servicio penitenciario provincial. ¿Qué se tiene en cuenta en estas medidas de seguridad? En realidad, hemos visto que, por ejemplo, la persona que ingresa tiene que quedar totalmente desnudo para poder hacer la requisa. Sí, bueno, buenos días Leo, sí, como alguien lo decía, la persona que viene como visita del interno o toda persona que quiere ingresar hacia la interacción del servicio penitenciario debe pasar por un sistema de requisa, en donde esto es el anillo más importante que tenemos nosotros como seguridad. ¿Por qué? Porque si es vulnerable este anillo de seguridad, una vez que la persona se encuentra dentro del contexto del encierro, es más difícil de detectar. Como bien lo decías, la persona debe pasar, ingresar a un box de requisa, propiamente dicho, ser examinada por requisar y debe quitarse en su totalidad las prendas de bestia. Por el hecho de que muchas veces han querido vulnerar el sistema, introduciendo cosas no permitidas a esta unidad penal por la medida prenda de bestia o en su cuerpo. Ahora, ¿este es un sistema óptimo, Trigo, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad? Sí, por lo menos nos damos resultados del sistema de requisa, como en otras cárceles tienen otro método, por ejemplo, el scaner. Nosotros no contamos con eso. Bueno, se hace, como ya había dicho el jefe, se hace persona de frente, cuerpo desnudo. Sí nos dieron muchos resultados, como ya sabemos, salieron los medios. Y sí, es lo que estamos actualmente trabajando, aparte de los recursos que tenemos, es con lo que contamos esta requisa. Más allá, Sor Senón, de que es cuestionable este sistema permanentemente por los familiares que ingresan y todo lo demás, por verse vulnerado, digamos, la intimidad de esa persona que ingresa al servicio. ¿No existe otra forma óptima? Llámese escáner o algún otro sistema. ¿Y por qué? Sí, hay otra forma de realizar, digamos, que no se expone tanto, digamos, a la intimidad física de la persona. Pero, lamentablemente, esos recursos de alta tecnología no poseemos una institución de pena, hasta tanto no tener o no contar con ello, tenemos que inclinarnos hacia el sistema, digamos, de requisas que venimos realizando. Bueno, a las pruebas me remito, como te dije anteriormente, en varias ocasiones me he detectado, desde lo que te imaginé, elementos no permitidos, por ejemplo, armas blancas, psicofármacos y drogas de toda clase, tratando de vulnerar el sistema este, como te dije yo, que es uno de los más importantes del servicio penitenciario. Cuando se detectan este tipo de sustancias no permitidas, vamos más a juntar a la parte, digamos, de sustancias, este, de drogas, hablando directamente, se da participación a la comisaría de jurisdicción, posteriormente ello, al personal que es idóneo en la materia, que es el personal de toxicomanía de la policía de la provincia, y una vez que se detecta, o que cuando se analiza la sustancia secuestrada, si da resultado positivo, se da comunicación al juez interviniente en la cárcel. Estas personas no ingresan o son sancionadas, ¿no? Los familiares, digo. Exactamente, cuando se hace la prueba, la prueba de campo, llamada vulgarmente, y se da un resultado positivo, inmediatamente la policía de jurisdicción interviene, se la demora o se la detiene, se da conocimiento al juez interviniente y no ingresa en la unidad penal. Posterior a ello, el juez evaluará si es merecedor de iniciar una cosa, una causa penal o no. Muchísimas gracias. No, no importa. ¿Por qué?